Bienvenido a MasterTrader. Muchas gracias, amigo. Adiós. Pues ahora sí, traders, muy buenas noches a todos y sean bienvenidos. Bien, en sesiones pasadas, ok, estuvimos hablando que teníamos por ahí un tema pendiente, que era todo esto de las líneas, soporte, resistencias que se vuelven soporte, o sea, una resistencia que se vuelve soporte, un soporte que se vuelve resistencia. Pero, ok, ya vamos a iniciar con ese tema, pero para esto vamos a iniciar la sesión de hoy con el tema de los rompimientos, ¿vale? El enfoque que le vamos a dar a esto, ¿vale? Para que estén muy atentos, no va a ser el típico, a ver, voy a operar un rompimiento, ¿ok? Porque si de por sí, cuando nosotros tenemos algún tipo de zona, es complicado saber cuándo va a romper el mercado, ahora imagínate, el operar en un rompimiento, pues sería algo bastante, bastante complicado. Entonces, el enfoque adecuado que le vamos a dar a esto es que, bueno, cada que nosotros marcamos una zona, marcamos un canal, etcétera, etcétera, ¿vale? Les he comentado que siempre tenemos a esto que llamamos una zona segura, ¿vale? De a partir del momento en el que nosotros confirmamos una zona, ¿ok? Perdón que siempre les ponga aquí el canal lateral, pero es el que más fácil puedo dibujar, ¿vale? Nosotros marcamos una zona, ¿vale? Confirmamos una zona, operamos, ¿vale? Y después ya tenemos algún tipo de riesgo de que el mercado en algún momento tiene que hacer su rompimiento. Entonces, la razón por la cual nosotros vamos a ver esto, ¿ok? A ver, dame un segundo. La razón por la que vamos a ver esto es porque, bueno, primero tenemos que entender todo esto de aquí, ¿vale? Para que después ya podamos llegar, ¿ok? Al punto en el que, bueno, nosotros vamos a poder ejecutar algún tipo de operación, ¿vale? Tomando nuestras líneas con las que marcamos nuestros máximos como, pues sí, como nuestra línea de importancia para ejecutar una operación. De hecho, estos fundamentos para estas operaciones que el otro día les comentaba, yo creo que muchos de ustedes en algún momento tuvieron que haber escuchado de la típica operación de, que bueno, les dicen gatillo, de operaciones de rompimiento, que son muy, muy sencillas, ¿vale? Como estas de acá te digo que van muy de la mano con los fundamentos de doble choque de máximos. Entonces, para esto tenemos que entender primero este tema de las zonas, ¿vale? Ahora, estuvimos hablando también de todo esto de las operaciones promediadas, de las operaciones que son un poquito más largas, de las zonas que, bueno, de hecho fue lo que estuvimos trabajando, de aquellas zonas que, por ejemplo, van a ser mejores para las operaciones de un minuto y demás. Entonces, eso que les voy, que bueno, que vamos a estar viendo, que les voy a estar explicando, digamos que va a ir enfocado un poquito más a la típica zona promedio que nosotros podemos encontrar, ¿vale? Y esta típica zona promedio, ya en otras ocasiones se los he comentado, que es bueno, una, a ver, déjame ver si encuentro por aquí una, para darte un ejemplo. Porque te digo que muchas veces me ha tocado ver que marcan, ¿cómo te puedo decir? Es decir, zonas como muy, muy, muy pequeñitas, ¿vale? Y que de pronto, pues bueno, llega a ser un poquito más complicado de llegar a tener algún tipo de promedio, operación, ¿ok? Mira, de hecho esta está igual, inclusive un poquito pequeña, ¿vale? Pero, pues digo, para que le tengas ahí una idea más o menos, unos cuatro, cinco minutos de un lado al otro, ¿vale? Entonces, ha quedado ya bastante claro que para que nosotros podamos operar una zona o a partir del momento en el que nosotros decidimos marcar una zona para comenzar a operar, ¿vale? Una de las cosas básicas y principales que debemos de saber, ¿ok? Es que una zona debe de alguna u otra manera ser confirmada. Inclusive, no sé con exactitud cuánto tiempo tenga cada uno de ustedes en el trading, pero les apuesto, lo que sea, que casi desde que iniciaron, muchas estrategias que se pueden ejecutar en el mercado se manejan de una forma similar, ¿vale? O sea, que tú vas a ejecutar una operación en esto, pero necesitas una confirmación, perfecto. Tú vas a operar esto, pero necesitas una doble confirmación, muy bien. Y esto, esto de la confirmación, doble confirmación, pues es únicamente que nosotros vamos a seguir estos movimientos del mercado, ¿ok? Para que, que bueno, una vez que el mercado haga esto, nosotros, bueno, vamos a tener una idea más clara, como lo hablamos el día de ayer, que marcábamos las ondas, ¿vale? Que te decía que las ondas estaban muy bien marcadas, o sea, que fíjate, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí bajó, perfecto. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Muy bien, ¿ok? Entonces, te voy a poner este típico ejemplo, ¿no? Aquí tenemos abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Entonces, ¿cómo vamos a saber que aquí el mercado se va a ir para arriba, ¿vale? O que ya este último movimiento que tiene va a terminar, por ejemplo? Pues muy sencillo. Para esto es que vamos a confirmar nuestras zonas, ¿vale? Porque esas líneas como tal, pues van a ser un límite. Y se los he puesto como ejemplo muchas veces. O sea, un típico canal, un canal de agua, ¿ok? Pues es que el agua corre entre dos puntos que no permiten que el agua salga hacia distintos lados. Pues es exactamente un canal, es dos líneas que el mercado está dentro de esas dos líneas, ¿vale? Y bueno, ya una vez que nosotros vimos, a ver, imagínatelo como un típico canal de agua, ¿no? A ver, el agua no llegó más allá porque chocó aquí. Aquí no llegó más allá porque chocó acá. Entonces, bueno, ya tengo determinadas estas dos líneas, ¿ok? Porque el mercado es lo que me está diciendo, ¿vale? O sea, acuérdate que hay que saber diferenciar muy bien entre las líneas dinámicas, que son las líneas que, bueno, nosotros vamos a ir marcando conforme el mercado se pueda ir desarrollando para tener una mejor idea, ¿vale? Y las líneas que ya pueden tener un poquito de mayor importancia. Entonces, ya una vez que nuestras líneas comienzan a cobrar importancia, pues bueno, ya nosotros tenemos una zona confirmada, ¿vale? Sobre todo, que lo hablamos en la otra sesión que tuvimos de los cuatro puntos, sobre todo cuando, bueno, ya tenemos que el mercado respetó ese canal, por ejemplo, ¿no? Y aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros podemos marcar este cuarto punto? O cómo nosotros, si estamos viendo que el mercado va abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿cómo sabemos que ahí se va a ir arriba? Pues bueno, ok, sí, uy, perdón, eso fue una línea, no una vela. Listo. Que pues simplemente, cuando tenga su primer vela de cambio, ahí sería una, o sea, estaríamos confirmando nuestra zona y a lo mejor confirmando el cambio de movimiento, ¿vale? ¿Por qué? Por el simple hecho de que respetó nuestro canal y si el mercado venía arriba, abajo, arriba, abajo, pues bueno, cuando inicia la primer vela, sabemos que el último movimiento ha terminado, ¿vale? Y obviamente, algo que tienes que saber es que, bueno, si el mercado tiene movimientos irregulares, pues digamos que esto va a ser un poquito más complicado, ¿vale? Porque si tú estás viendo que el mercado se está moviendo, no lo sé, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, pero con movimientos irregulares, ¿vale? O sea, el que tú tengas una vela, por ejemplo, verde, no te está asegurando que aquí el mercado ya va a tener un retroceso, por ejemplo, ¿vale? Esa es una de las situaciones por la cual es tan importante que tú trates de buscar aquel mercado lo más regular posible, en primera, porque bueno, pues es muy sencillo, ¿vale? Llegan a ser índices muy fáciles de ver, fáciles de identificar, ¿ok? Y que, bueno, es algo bastante, bastante sencillo. Entonces, simplemente seguir el cambio de movimiento. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿vale? Ahora, para entrar en este tema de los rompimientos y demás, ¿ok? Que les decía, quiero que tengamos el enfoque correcto. O sea, no es que nosotros vamos el día de hoy a aprender, a ver, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo aquí, ¿no? Como, a ver, yo tenía una línea aquí y acá, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo iba a saber que esto iba a ser un rompimiento? No, 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 ¿vale? Sino que simplemente sepamos identificar que hasta qué punto para nosotros será seguro. Y si el mercado da un rompimiento o no lo da, independientemente, pues bueno, no es como que a nosotros nos tendría que importar como mucho, ¿vale? O sea, e inclusive, si tiene un rompimiento, pues bien, ¿no? O sea, a lo mejor lo puedes aprovechar, pero una de las cosas que yo he visto que cometen de error muchísimos, muchísimos traders a lo largo de todos estos años, ¿vale? Es que de verdad se la pasan como muy preocupados por cosas que no deberían, ¿vale? Se la pasan como muy preocupados por cosas del mercado que de verdad no deberían de preocuparte. Y sobre todo, que lo peor de esto es que tratan de buscarle una respuesta a cosas o situaciones que no requieren una respuesta, ¿vale? Ahorita te voy a poner algunos ejemplos. ¿Y qué es lo que pasa de esto? Y siempre viene el típico, ¿y qué pasa si esto? Y si el mercado hace esto, ¿vale? Entonces, muchas veces el trading no se trata de hacerte este tipo de preguntas, ¿vale? Porque, te lo he comentado, muchas cosas en el trading pueden ser tan fáciles o difíciles como tú lo decidas, ¿vale? Entonces, esto de entender los rompimientos, como ya se los había comentado, tú lo debes de entender de la manera fácil, ¿vale? Y te digo, deja a un lado todas estas típicas preguntas de es que si esto, es que si lo otro, ¿vale? Y es que si esta vela es roja, y si es verde, y si es pequeña, ¿y qué pasa si la siguiente es verde? O sea, hay cosas que no es ni siquiera necesario que las respondas. Por ejemplo, volvemos aquí a este tema, que es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿vale? Tú tienes aquí tu zona, perfecto, ¿vale? Tu mercado se está moviendo entre las líneas, muy bien, ¿vale? Está respetando. Entonces, algo que les he dicho, y que tienes que empezar a tomar en cuenta, ¿vale? En el momento en el que ya no llega a tu línea, ¿vale? Por ejemplo, llega un poquito antes, ¿vale? Y ya no supera la línea, ya no, perdón, ya no toca la línea que tú tenías establecida como canal, ¿ok? Y llega antes. Entonces, en ese momento, ¿vale? Tú simplemente debes detener el pensamiento, y si no lo has hecho, fíjate, te voy a comentar esto, y me gustaría que de verdad le comenzaras a poner práctica, porque muchas veces esto te va a aclarar muchísimo la mente en situaciones en el trading que normalmente nos terminamos complicando, ¿vale? Y que a final de cuentas terminamos cometiendo errores, ¿vale? O sea, que tú sepas, a ver, si el mercado ya no llegó a mi canal, entonces, y esa es la manera en la que yo lo manejo, que sería, ok, ya no llegó a mi canal, ¿qué pasa? Ah, bueno, lo más probable es que haga esto, ¿vale? Lo más probable. Si no lo hace, pues muy bien, ¿vale? Pero el que tú ya tengas el pensamiento de, ok, lo más probable es que haga esto, te puede dar dos respuestas. Una, ¿vale? ¿Qué es? Si tú vas a operar aquí un canal lateral, ¿vale? Este de aquí ya no llegó a tu línea de canal, ¿vale? Y tú dices, lo más probable es que el siguiente movimiento haga un rompimiento. Entonces, ¿ok? Quiero que me entiendas, ¿vale? No te estoy diciendo que tú vas a decir, ah, mira, lo más probable es que haga un rompimiento. Entonces, voy a operar el rompimiento. ¿Ok? Lo más probable es que esto haga esto. Ah, lo voy a operar. No, muchas cosas, tanto de análisis como, vaya, herramientas de análisis, ¿vale? Te van a ayudar para que sepas en qué momento parar, cuando sí meter una operación, cuando no meterla, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros decimos aquí, ok, si ya llegó antes, ¿vale? No llegó a la línea, ya no llegó con volumen, bien. Lo más probable es que mi siguiente movimiento haga un rompimiento o ya sea un movimiento irregular o termine con mi zona. Esto, de lo más probable, ¿qué te va a dar como respuesta? Ok, pues muy sencillo, que tu zona, lo más probable es que esté terminada, ¿vale? Que si es probable que se vaya hacia arriba y que haga un rompimiento, pues que, bueno, ya no vas a poder operar esa zona, ¿vale? Que tu operación estaría mal ejecutada, que los fundamentos de tu operación ya no respetaron, ¿vale? Y lo mismo también pasa, ¿ok? Porque mira, ¿vale? Quiero que me entiendas un poquito qué es lo que te voy a tratar de dar a entender y que lo empieces a ver con este enfoque, ¿vale? Porque acuérdate que en muchas ocasiones yo te he comentado, ¿ok? Por ejemplo, nosotros llegamos al mercado con la idea de ver, ¿ok? O tratar de identificar un mercado lateral, ¿vale? Y nuestra mente se queda súper, 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 ¿cómo te puedo decir? Trabajando únicamente en encontrar una zona lateral, ¿ok? Cuando el mercado ya te está empezando a dar una tendencia, ya te está empezando a dar otros fundamentos, otras ideas, ¿vale? Entonces, es por eso que a veces es muy importante aprender a cambiar de enfoque, ¿vale? Y esto es un poquito lo que te quiero dar a entender con el tema del rompimiento, por ejemplo. Supongamos que nosotros teníamos aquí nuestra zona muy bien, ¿ok? Cuando ya te dio un máximo, ¿ok? Que no llegó a tu línea del canal, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Vale? Pues que, bueno, estos últimos movimientos del canal lateral, que acuérdate, muy importante, que nosotros aquí en opciones binarias, ¿vale? Vamos a tratar, ¿ok? De, de, bueno, no tratar, mejor dicho. Vamos a identificar nuestros movimientos, nuestra, perdón. Pues sí, o vamos a ejecutar nuestras estrategias o nuestros análisis, todo lo que hagamos, no en base a una vela, sino en base a un conjunto de movimientos, un conjunto de velas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿ok? La típica operación que te digo del gatillo, ¿qué es lo que pasa? Que estos últimos movimientos que teníamos de nuestro canal, ¿vale? Literalmente pasan a ser el inicio de un cambio de movimiento, que sería impulso, retroceso, impulso, y el retroceso, ¿ok? Quedaría exactamente con la línea que tú tenías marcada como máximo, ¿vale? Y es vital que tengas la habilidad ya o la práctica de poder tener un cambio de enfoque. Y de verdad que una vez que, te lo voy a decir así tal cual, una vez que de verdad entiendes como bien esto que te estoy diciendo, de verdad que te das cuenta que el trading es una maravilla, ¿vale? Porque la típica operación del gatillo, por ejemplo, no es más que sumar confirmaciones de confirmaciones y hacer una operación cada vez más segura, ¿vale? Porque aquí, te digo, hace un movimiento nosotros teníamos, hace un movimiento nosotros teníamos un canal lateral, ¿vale? Aquí nos dio este mínimo, nosotros no tenemos idea qué es lo que va a pasar, ¿vale? Bueno, hace un rompimiento. Pues bueno, ya se vuelve a partir de aquí nuestro típico, ¿ok? Nuestro típico y sencillo impulso, retroceso, impulso. Y nuestro retroceso, ¿ok? O nuestro Fibonacci, por ejemplo, nuestra zona caliente, nuestro tal, tendría todavía más importancia. ¿Por qué? Porque, pues bueno, se estaría juntando, ¿ok? O estaría llegando al mismo porcentaje de una línea que ya teníamos marcada, ¿vale? De verdad que esto es una maravilla, traders. Mira que, si te puedo decir algo, muchas veces lo que son los Fibonacci, lo que son los máximos y demás, o sea, en algún momento te vas a dar cuenta que es una maravilla porque, uy, perdón, esta línea no iba por acá. Te vas a dar cuenta que es una maravilla porque muchos coinciden con otras cosas, ¿vale? O sea, así a donde llega un Fibonacci, llegó antes un máximo, a donde llegó esto, llegó antes otra cosa. Entonces, el mercado, pues bueno, de alguna u otra manera repite movimientos, repite situaciones y, pues bueno, termina siendo algo muy, muy sencillo. Entonces, te digo, va a ser exactamente lo mismo cuando, por ejemplo, el mercado, ¿ok? Supongamos que tú vas a, sigues operando aquí en choque de máximos, ¿vale? Muy bien. Y dices, bueno, yo quiero todavía meter una operación acá. Perfecto. Pero tú ves que el mercado te hace esto, ¿no? Aquí, aquí, ¿vale? Ya sabemos que nosotros a veces buscamos que el mercado nos llegue con una vela de gran volumen, ¿vale? Pues bueno, si llega ya con una vela pequeña y ves que este es la distancia que te falta para tu máximo, pues por lógica vas a saber que no vas a tener ya una operación, ¿vale? Entonces, no tienes que entrar en la siguiente, ¿vale? Y si de pronto ves que la siguiente vela sobrepasa la línea por mucho, ¿ok? Pues bueno, simplemente dices, ok, o sea, ya mi zona puede que esté un poquito, un poquito, ¿cómo se llaman? Uy, perdón, denme un segundito, no sé qué le pasó acá. Perdón, listo. Oye, que mi zona ya esté un poquito más avanzada, pero quiero que me entiendan, ¿sí? Y de verdad me gustaría que inclusive si pueden anotarlo, que es que miren, a veces el internet está lleno como de muchísima información, ¿vale? Y lamentablemente muchos traders creen que mientras más información tengan del trading serán mejores, ¿vale? Y no es así, o sea, hay cosas que ni siquiera vamos a ocupar. Que por ejemplo, esto de los rompimientos, si tú ves que el mercado aquí rompió, o sea, tú no podías saber como tal en qué momento iba a romper, ¿vale? Como mucho, podías haber tratado el, el, que aquí tengo mis cuatro puntos, aquí tengo mi zona segura, muy bien. Ya, de aquí en adelante, simplemente puedes tomarlo como, a ver, ya de aquí en adelante lo voy a tomar como que, en cualquier momento, puede romper, ¿vale? Ahora, si rompe, que es también a lo que quiero llegar, si rompe de una manera simétrica, ¿vale? Pues es ahí donde te digo que puedes tener de pronto una segunda operación, que no es la, no es lo que quiero explicarles en esa sesión, pero que te digo que va también muy de la mano con el típico fundamento de doble choque de máximos, ¿vale? Y aquí tienes también para ejecutar una operación con los mismos fundamentos de doble choque de máximos, y que termina siendo exactamente de la misma manera que esta línea que tú tenías como un suelo, ¿ok? En cuestión de minutos termina siendo ahora el, el techo, ¿vale? El máximo superior para una operación distinta, ¿vale? Entonces, a ver, póngame por acá, traders, hasta ahí vamos claros en lo que vamos en esta sesión, o sea, hasta ahí va quedando claro esto que les explico, tanto cuando una zona llega menor o cuando llega mayor, perfecto, perfecto. Ahora, el tema de los rompimientos, ¿ok? Te digo, o al menos yo lo recomiendo que no lo veas como tratar de operar un rompimiento, no, 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 simplemente tómalo como referencia para las operaciones tan simples que ya tienes, ¿vale? O que ya sueles tener, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que aquí, ¿no? Yo te digo, ah, mira, tengo aquí, uno, dos, denme un segundo. Disculpen, disculpen, ya saben, ya saben que, que este perro no, no perdona. Les digo, entonces tengo uno, dos, tres y cuatro, perfecto, ¿no? Pues bueno, si todo esto, esto es bien importante que lo sepan, ¿vale? Si a partir de donde tú marcas tus cuatro puntos es simétrico, ¿vale? Pues como tal podrías operar a partir del cuarto punto, ¿vale? Cuando se forme el cuarto punto, ¿vale? Entonces, lo que trato de decirte, ¿ok? Es que, bueno, tú vas a decir, bien, yo marqué mis cuatro puntos a partir de esto, ¿ok? Entonces, tengo aquí mis cuatro puntos, muy bien, ¿vale? Pues bueno, esta, una distancia proporcional a donde marqué los cuatro puntos, esta será mi zona segura, ¿vale? Y tú mismo vas a poder ver que, 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 que tanta, o te puedo decir que tanta distancia, o que tanta oportunidad puedes tener de una operación, ¿vale? Porque si tú estás viendo que, que los choques están siendo así, ¿vale? Perfecto. Pues tú, ¿qué, qué podrías decir? Ok, puede que tenga, no sé, una, dos, tres oportunidades, ¿vale? Y esto te va a ayudar para que, bueno, ya no operes la zona de rompimiento, la zona insegura, ¿ok? Porque te digo que a veces me toca ver que marcan una zona lateral, por ejemplo, y me van metiendo una operación acá, ¿no? Y, y me dicen, es que, ¿por qué la perdí, vale? O, ¿por qué se fue hacia arriba? ¿Por qué hizo el rompimiento? Y les digo, es que, eh, muchas veces se, 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 se nos olvida que todas estas ideas, eh, sencillas, pero muy, muy necesarias, ¿vale? Entonces, te digo, supongamos que tú ya tienes aquí, perfecto, ¿vale? Ya tengo mis cuatro puntos, ya tengo mi zona segura, bien. Ahora, ya vi que aquí no llegó, ¿vale? Ya no llegó a tocar mi máximo, pues, bueno, no te, no, no, que, que no hagas esto de, oh, pues, bueno, ya terminó mi zona, pues, ya me voy, ¿vale? Pues, si eres un poquito paciente, te puedes alcanzar a aventar, ¿ok? La segunda operación que es muy segura, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienes ya confirmada una línea, vas a tener este como porcentaje de Fibonacci, este con porcentaje de Fibonacci, pues, perdón, este de acá, ¿no? Este con porcentaje de Fibonacci y con doble confirmación de línea, ¿vale? Y la vas a meter al mismo tiempo que se operaría como si fuera a partir de, de una, de una tendencia básica, ¿vale? Entonces, tenemos que entender, traders, y, y que vaya quedando claro a partir de esta sesión, ya para, ¿cómo se llama? Para ir haciendo el, el cierre de la idea, que de verdad, eh, una, una, una línea te va a dar una operación limpia, ¿vale? Entonces, eh, cada, cada que tú quieras ejecutar una operación, de verdad, te lo digo a todo corazón, dale mucha importancia a lo que pueden ser tus líneas, ¿vale? Ahora, si de casualidad la línea que marcas, no sé, en el pasado coincide, que bueno, aquí no coincide, pero te estoy poniendo más o menos el ejemplo, ¿no? Pero en el pasado coincide con otros máximos, pues eso le puede dar aún más importancia también, ¿vale? Y yo creo que, que este tema como primera, eh, pues no introducción, pero como primera idea para que vaya quedando un poquito claro, eh, esto de, de, de la importancia que, que tiene una línea y de la doble confirmación que puede tener, pues yo creo que con esto queda bastante claro que, que, que es muy importante que, que nuestras líneas estén marcadas por máximos o puntos de cambio importantes, ¿ok? Hace, hace, no, cuando fue la semana pasada, que tuvimos la sesión de los puntos de cambio regulares o irregulares, ¿vale? En ese ya lo vimos, y, y como les decía el día, el día de ayer, lo que nosotros estamos tratando de buscar es cada vez reducir el riesgo de la pérdida, ¿vale? O sea, que, que nuestro riesgo se reduzca al mínimo, ¿para qué? Para que tengamos la mayor ventaja a la hora de, de operar, ¿vale? Y que nuestras operaciones sean ganadoras, que nuestras operaciones terminen siendo sencillas, porque sí, así te lo, te lo, te lo he comentado en muchas ocasiones. O sea, cuando me mandan sus operaciones, en alguna vez, en alguna ocasión les he preguntado, ok, ¿qué marcaste aquí? Ok, y algunos de ustedes me han dicho, bueno, pues ya viéndolo bien, pues no marqué bien esto, no marqué bien lo otro, ¿vale? Entonces, la idea de estas sesiones, pues es que, que ustedes aprendan esto, pero que de verdad, que, que lo ejecuten, ¿vale? Que lo practiquen en sus operativas, porque de nada sirve que, 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 que nosotros aprendamos algo si lo vamos a dejar ahí totalmente por fuera y vamos a terminar operando con lo que creemos que es correcto, ¿vale? O sea, así como estas, estas, mira, si tú, te voy a dar un pequeñito consejo, ¿vale? A mí algo que, que, que me había ayudado muchísimo, que me ayudó muchísimo, mejor dicho, fue tomar como algún tipo de rutina. No rutina de, a ver, me voy a parar todos los días a las 7 a operar. No, 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 no. Sino tomar una rutina como a la hora de operar, ¿vale? ¿A qué voy con eso? Que yo decía, a ver, ok, hoy voy a operar, ok, pues lo primero que voy a hacer es revisar que el volumen esté adecuado, muy bien. Lo siguiente que voy a revisar es que mis máximos estén, eh, porque, bueno, obviamente, muchas veces no van a estar perfectos, ¿vale? Como este de aquí. Tenemos este que está bien, este que está más o menos, este que está más o menos, ¿vale? Este llegó bastante abajo, ¿vale? Entonces, siempre y cuando tú puedas tener, a lo mejor en la parte de arriba, uno regular y uno irregular, e igual en la parte de abajo, pues ya estás casi del otro lado. Mira, por ejemplo, aquí el mercado viene subiendo, ¿vale? Va a tocar el máximo, perfecto. ¿Cuál es el problema? Que es exactamente lo que te estoy diciendo, ¿vale? Este llegó, a este le faltó una buena distancia, que si hubiese llegado, hubiera estado de lujo, porque hubiéramos tenido un máximo regular muy bien marcado, otro máximo regular bien marcado. Entonces, esta operación de aquí hubiera sido la operación más sencilla de la vida, ¿vale? Un minuto hacia la baja, perfecto. Entonces, lo único que les puedo decir, traders, es que de verdad, no se desesperen, ¿vale? Yo sé que muchos tenemos las ganas, las... Pues sí, las ganas de ganar, las... Perdón, es que iba a repetir la palabra. Pues tenemos la ambición, mejor dicho, de ganar dinero, de cumplir nuestros sueños, pero haz de cuenta que me está pasando lo mismo ahorita a mí en el gimnasio, ¿vale? O sea, acabo de entrar y literalmente ya estoy así de, híjole, es que ¿por qué no he bajado de peso? Es que ¿por qué no he tenido cambios físicos? Hasta que pues igual, literal, el mismo consejo que yo les doy, pues fue el mismo consejo que me dijeron, ¿vale? O sea, no vas a cambiar, no vas a cambiar todo tu cuerpo en cuestión de nada, ¿vale? O sea, me dicen, si le dedicaste cinco o seis años a comer, a subir de peso, pues no quieras bajar de peso en una semana, ¿vale? Exactamente lo mismo. Si nosotros le hemos dedicado mucho tiempo a hacer las cosas mal, ¿vale? Y la verdad, no hemos tenido... Perdón, no hemos tenido... Uy, Dios. No hemos tenido resultados óptimos, o inclusive no hemos tenido resultados como tal, Pues lo mínimo que puedes hacer es empezar a ser paciente, de verdad, que va a llegar Entonces, le digo que muchos cometen el error de entrar al mercado y querer operar luego, luego O sea, tómate tu tiempo, no pasa nada si el día de hoy no metes una operación, ¿vale? No pasa nada si hoy y mañana no metes una operación, te lo he dicho Cuando tengas la zona más adecuada, va a llegar el momento en el que, ok, mira, esta zona está muy bien Esta zona me cayó como anillo al dedo perfecto Entonces, aquí es donde voy a meter mi operación Que mira, es exactamente lo que te digo Es muy fácil de identificarlo, porque te digo, teníamos aquí, 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 ¿vale? Pero como este no llegó a la línea, pues lo más probable era que este, obviamente, no iba a respetar, ¿vale? Pero muy diferente hubiera sido que aquí lo hubiéramos tenido marcado Pues bueno, ya tendríamos una confirmación de zona, ¿vale? Para tener la certeza de nuestro cambio de movimiento Entonces, te digo, haz que las cosas, ¿ok? Que el análisis, todo lo que hagas, haz que sea lo más sencillo para ti, ¿vale? Y te recomiendo que practiques eso que vimos hoy, por ejemplo De la típica operación en un rompimiento Cuando tengas una zona lateral y veas que ya no llegó a tu línea, por ejemplo Espérate un poquito, ¿vale? Espérate un poquito para ver cómo es que se presenta ese rompimiento Y puedas hacer ese cambio de enfoque para que todavía las líneas Que ya les habías dedicado tiempo Esas líneas que marcaste, ¿vale? Bueno, te puedan servir todavía para una operación en el futuro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.